Por fin, Alma Montemayor y Jesús García dieron rienda suelta a la pasión. El público de Porque el Amor Manda esperaba con gran emoción este momento. ¿Sabes qué, bebé? Yo te amo de verdad. En exclusiva acompañamos a Blanca Soto y a Fernando Colunga a La Riviera Maya. Como todo el público vio, fueron varias escenas. En Cancún es hermosísimo, La Riviera Maya, donde estamos. Nos han tratado increíble toda la gente. Y todas las escenas tienen su, ¿sabes?, su magia. Desde anduvimos en los jet skis, hicimos locuras y medias, amor, desamor, de todo. Pero esa escena del cenote fue una sorpresa y fue bastante grata. Elenco y equipo de producción prepararon por casi cuatro horas la grabación de esta escena. Como toda una profesional, Blanca Soto enfrentó los retos que le implicaron grabar en el agua. La verdad no estaba planeada así. Cuando a mí el señor Osorio, bueno, yo leí el guión, dije, ay, ¿cómo va a ser? ¿Cómo que en La Laguna se hayan cocodrilos? No puedo. Entonces me dijo, tranquila, no te voy a comer cocodrilo. Y luego, bueno, lo hacemos en un cenote, listo. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo que nos vamos a quitar la ropa? No, no se la van a quitar, tranquila. O entonces era una cosa, yo, dudas y claro, miedos. Finalmente, Juan Osorio, productor del melodrama, decidió que el cenote azul fuera testigo del amor de esta pareja. Todo cambió, la escena no es como la leíste. Ahora, ves ahí abajo, sí, bueno, tienes que aguantarte. Ay, qué nervios. La verdad me gustan mucho los deportes extremos y todo, pero no en el agua. Tengo mucho como miedito al agua y no puedo negar que unos tres segundos antes, cuando ya vi que tenían todo listo para saltar, me dijo, Fernando, ¿estás lista? Y yo, no, no estoy lista, espérate, mi corazón estaba a toda velocidad, pero lo hicimos y pues sí, estuvo padre. Tragué mucha agua al principio y la segunda vez, porque volvimos a repetir lo de que me emocioné, ya fue un poquito mejor. Un equipo de buzos calificados cuidaron en todo momento la integridad de los actores. Ellos se mostraron confiados y dieron cátedra de actuación. Se lanzaron al cenote y por fin Alma y Jesús encendieron la pantalla chica. Entonces al final le cuentas como el amor de Jesús y Alma, ¿no? Fue lo que demostramos ahí, ya aviéntense, díganse que se aman y listo, que es lo que la gente estaba esperando. Entonces creo que estuvo bien lindo, creo que les gustó, estoy segura que al público le gustó muchísimo y lo disfrutamos nosotros bastante. Desde la Riviera Maya, Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán. ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué lugar! Oye, pues es que tuvo que pasar bastante tiempo para que estos dos personajes o no, los protagonistas, pues tuvieran ahí. Pero esa es parte de la tensión, ¿no, amigo? Porque si luego, luego ya en el capítulo 5... Pues es que hay algunos que sí, amigo. Es que de la tensión y luego se separan. Arranca también las... Pero en este caso sí, sí, la verdad se manejó muy bien la historia y se saca. Y sabes que le agradecemos mucho a Alma que le fuera quitando poco a poco esa camisa. ¿Qué tal el cuerpo de Columna por Alma? Ahí se fue. Bueno, tú qué... Nos faltó un poquito el de ella también para nosotros, ¿no? O sea, tenía que ser pareja la cosa. Oiga, pasando otra nota, fíjate que no tanto, Andy. Oye, fíjate que cumplió años, Chavo Mejía, felicidades. ¡Bravo! ¡Bravo, Chavo! ¡Todo bien, mi ray! ¡Todo bien, mi ray! ¡Todo bien, papá! Oye, el otro día que iba en el burro, yo castigado, iba en el burro y lo veo que va pasando y me ve ahí en el burro. Y le grito, y le grito, y le grito, ¿ves? Eso me pasa por no estar en una nueva novela contigo. Oye, este... ¿Qué pasó, Galán? ¿Qué pasó, papá? Lo festejaron ahí, obviamente, todo el elenco, ya saben. Pero todos estuvieron, ¿eh? Ahí sí. Pero le preguntaron...